Luego del incendio que afectó más de 4.600 metros cuadrados de la ampliación del mercado de abastos durante el fin de semana, se está realizando el análisis de los daños, así como la manera en que se apoyará a los comerciantes damnificados. La alcaldesa provisional, Salud García Rodríguez, mencionó que se busca un espacio para que los afectados continúen realizando su labor mientras se restauran sus locales. Este lunes iniciaron los trabajos de limpieza de la zona siniestrada y posteriormente se evaluará el nivel del daño, ya que hay estructuras que fueron completamente destruidas por el fuego, mientras que otras resultaron con menor daño. Asimismo, se analizan qué apoyo se podría dar a los comerciantes, pues por ahora el municipio no cuenta con un recurso etiquetado para situaciones como esta. El día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, personal de servicios municipales y de obras públicas está apoyando ahí en la parte de la limpieza, el retiro de los restos que hay derivado del accidente que hubo ahí en el mercado de abastos. Y pues hemos estado en comunicación constante con una líder de este grupo de afectados. Por el momento esa es la solicitud que tenemos. Estamos analizando qué otro apoyo puede otorgar el municipio. Como tal, etiquetado un presupuesto en este momento no lo tenemos. Sin embargo, sí se solicitó ahí a la Dirección de Desarrollo Económico hacer un análisis si dentro de los programas que ya están establecidos en la propia dirección habría la posibilidad de incluir a los afectados. Se calcula que fueron más de 100 comerciantes los afectados por este incendio. Sin embargo, no hay un censo concreto, pues la información sobre los locatarios se perdió en el siniestro. Pero se está trabajando en integrar esta lista. Asimismo, se estima que la limpieza y la recuperación de este mercado pueda tardar hasta unos cinco o seis meses, tiempo en el que los comerciantes serán reubicados para que continúen trabajando. De la misma manera, Salud García señaló que el municipio no tiene evidencia de que el incendio haya sido provocado. Sin embargo, el tema ya está en investigación por la Fiscalía General del Estado para determinar las causas. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.